Refuerzan acciones para combatir el problema del bullying en escuelas públicas de Cozumel. La presidenta del sistema DIF municipal nos explica a detalle. Tan grave es como nosotros vayamos viendo cómo se replica la violencia en los niveles nacionales. Y lo que pasa es que si nosotros no trabajamos hoy por hoy en nuestra niñez, el día de mañana van a ser las personas violentas. Nosotros creemos más que la solución de la violencia en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio no está en las armas, no está en la seguridad, ni está en la milicia, sino que la solución a la violencia está en la educación y en la formación de nuestros niños y en nuestros hijos. Y entonces hoy por hoy estamos trabajando en esta formación y estamos trabajando para que los niños puedan denunciar la violencia en lo que es un núcleo nuevo interno de trabajo que es las escuelas. Entonces aquí lo que queremos es que se sientan en confianza y que sientan el amor y el apoyo incondicional de DIF. Dijo que en esta tarea deben sumarse los padres de familia y los maestros para que se obtengan buenos resultados de las acciones que se realicen. Por supuesto es básico y por eso queremos darle las herramientas tanto a los padres de familia como a los maestros para que puedan detectar estos signos de las víctimas de violencia dentro de las escuelas, también conocido como bullying, porque si bien el trabajo aquí más fuerte lo hacen los mismos jóvenes al hacer sus denuncias y al detectarlo, la violencia, es importante que haya esta figura de la familia o esta figura de la escuela, incluso nosotros, que le puedan dar protección y contención a los niños afectados. Acompañada de diversas autoridades, encabezó la instalación de un buzón en la escuela Emiliano Zapata. Comentó que la intención es lograr instalar este tipo de buzones en todas las escuelas públicas de Cozumel. A través de este buzón la gente puede hacer ya sus denuncias de manera anónima sobre todos los niños y entonces ya aquí lo abrimos y podemos nosotros en DIF tener la información de, bueno, qué niños han sido agredidos y quién los ha agredido y en qué manera los ha agredido. La idea es que logremos instalar en todas las escuelas para que más de 5.000 niños sean beneficiados con este programa, que es un programa sobre todo de voluntad y de ganas, la verdad, de trabajar por ellos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.